... Yo creo que apago mi teléfono, ¿verdad? Sí, o en silencio lo pones, en vibrador. O en silencio nada más. De ahí compartes, ¿no? Y me dudas. ¿Qué tal amigos y amigas? Muy buenos días. Les saludamos desde Atlixco, Puebla. Atlixco, el mejor clima del mundo. Atlixco, Pueblo Mágico. Atlixco de las Flores. Atlixco, dos veces heroico. Hoy es día 16 de octubre, sábado 16 de octubre del 2021. Y vamos a dar inicio a nuestro programa sabatino que se llama Crítica Constructiva. Crítica Constructiva es un programa donde podemos hablar de todo lo que sucede en nuestro entorno. Y, bueno, déjeme decirle que el día de ayer fue un día histórico. Porque después de toda la historia, desde que éramos Cuauquechola, Nacapetlahuacan, Villa de Carreón, ciudad de Atlixco, en 1843, tenemos 178 años de haber sido declarada ciudad por el general Nicolás Bravo. Ayer fue un día histórico porque por vez primera Atlixco va a ser gobernado por una mujer. La doctora Ariadna Ayala Camarillo tomó protesta ayer como nueva presidenta municipal de Atlixco y siendo testigo de calidad en presencia del gobernador Luis Miguel Jerónimo Barbosa Huerta. Fue todo un acontecimiento porque el primer presidente municipal que hubo en Atlixco fue en el año de 1951. En febrero de 1951 se nombra por vez primera, por medio del voto, al presidente municipal de Atlixco, que fue el doctor Luis R. Hidalgo, por cierto, originario de Tecamachalco, Puebla. Y bueno, después de 70 años de periodos constitucionales donde iban los atlisquenses salíamos a votar, ayer después de 70 años una mujer logra ser la primera presidenta municipal de Atlixco. Pero además, después de un casicazgo de la Crom, desde años y años, entramos a lo que llamamos una era de la ola azul. Atlixco se convirtió en el bastión panista del estado de Puebla. Aquí se gestaron los primeros movimientos de acción nacional. Y pues desde 1995 hasta el día de ayer, Antier, estuvo gobernado por presidentes panistas. Entonces hoy, ayer, ya es un día histórico porque la cuarta transformación, la izquierda empieza a gobernar ya en estos momentos en nuestra ciudad de Atlixco. Bien, le doy ese dato porque pues es un día completamente, un nuevo amanecer para Atlixco, un día histórico. Hoy nos acompaña, tengo el gusto de presentarles al economista Armando Reyes y Toscano. Armando Reyes y Toscano tiene una larga trayectoria dentro de la izquierda poblana, pero además fue telefonista en los momentos más turbulentos de Telmex, antes de que se llamara Telmex, Teléfonos de México. Y ahora tenemos aquí al economista Armando Reyes y Toscano, que nos viene a presentar su libro, o a comentar, más que a presentar, perdón, a comentar su libro, El despertar de la memoria sindical. Aquí tenemos el libro, El despertar de la memoria sindical. Y tengo el gusto de saludar al economista Armando Reyes y Toscano. Armando, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Muchas gracias por la oportunidad de presentar este libro. ¿Cómo es que empezaste a escribir este libro? ¿Desde dónde abarca? ¿Desde 1973? ¿Cómo es? ¿Desde qué década? Sí, mira, yo llegué a la universidad en 1972. Sí. Ahí, yo salí de la casa y me fui a vivir al Carolina. Sí. Y me tocaron una serie de movimientos que en esa época eran muy fuertes, ¿no? ¿De plano vivías en el Carolina? Sí. Ah, ¿en el primer patio o en el tercer? No, yo procuraba vivir en una de las catacumbas. Ah, arriba, en el tercer patio, arriba. En el tercer patio. Arriba, arriba, sí, sí, donde estaba la Emiliano Zapata. Exactamente. La prepa Emiliano Zapata. Sí. Cuéntanos. A veces dormíamos ahí o a veces en la azotea también. Sí, sí, sí. Porque pasaban en autos los fugas, tirando balazos, y teníamos que estar ahí al pendiente, ¿no? Frente Universitario Anticomunista, ¿eh? Por eso se les puso los fugas. Los fugas, sí. Los fugas después fundaron la UPAEP. Sí. Ellos son los fugas. Ellos son los fugas. Los fundadores de la UPAEP. En 1972 lo formaron. La historia, vamos a recordarla. Los fugas era un frente universitario anticomunista. Y bueno, pues ellos, después de ser expulsados de la UPAEP, se van y fundan su propia universidad, que hoy es la... Iniciaron en lo que es la UPAEP. Sí, ahí en la Noria, en la UPAEP. Los fugas de la UPAEP, sí. Síguenos contando, Armando. Bueno, yo estaba ahí, por las noches, hacíamos círculos de estudio. Sí. Uno de los amigos con los que yo hacía estudios por la noche y discutíamos algunos libros, es por ejemplo Alfonso Calderón Moreno, que hoy día una de las preparatorias lleva su nombre. Alfonso Calderón, sí, el extinto. Y que él perdió la vida defendiendo el carolino el primero de mayo del 73. Sí, sí. Uno de los libros que nos gustaban mucho es acerca del caudillismo revolucionario de Anatoly Chulgopsky, México en la Crucijada de Historia. Lo discutíamos mucho, nos gustaba la historia, pues leíamos... Nos documentábamos. Nos documentábamos. Leíamos, o sea, no... Platicábamos, discutíamos. Sí, círculos de... Círculos de estudio. De estudio, sí, sí. Sí, yo sentí mucho su partida, no solamente la de él, sino de varios compañeros más que cayeron. Que fueron, cayeron, sí. Acribillados. Acribillados por francotiradores. Asesinados prácticamente. Y en esa situación, pues a mí me gustaba mucho escribir. Sí. Tengo por ahí unas notas que iba guardando, entonces el suceso del primero de mayo lo narró, del 73 lo narró en el libro brevemente. Sí. Como también narro, por ejemplo, de niñez, una de las partes que a mí me gustan mucho es el... Cómo Max nos deja el materialismo histórico. Claro. Para el análisis de la sociedad. Sí. Entonces, de niño, por ejemplo, narro ahí de cómo mi madre me dice, oye, alcanza a tu papá para que te dé 10 pesos y vas a comprar la carne, los visteces. Entonces, mientras prendemos el bracero, me pongo manteca en la cazuela, les hago una salsa de guajillo en el molcajete. Sí. El modo de consumir y el tipo de utensilios que se utilizaban en esa época refleja precisamente un modo de consumir. Y obedece a un proceso histórico, ya después aparece la estufa de petróleo, hoy día la de gas, en fin, pero son momentos... En microondas. Sí. Y otra de las cosas que es que desde niño, pues yo iba a dejar desayuno a mi padre, él trabajaba en una fábrica que se llama Textiles El Trébol, creo que ya desapareció. Y yo me quedaba a trabajar con él. Sí. Entonces, me impresionaban las máquinas... ¿Era textil la fábrica? Textil, sí, de tejidos. Sí. Y me impresionaban... El ruido de los telares, la trama, las canillas, la lanzadera, las espadas... Todo esto... Todo eso era impresionante. Causaba mucho ruido y... Y bueno, si no estabas acostumbrado, era de miedo entrar a... Era de miedo. Al tejido porque, bueno... Sí, porque se podían salir las lanzaderas... Las lanzaderas, tenían punta de acero... Punta de acero, sí. Y eran los drypers muy famosos... Sí, de doble ancho, ¿no? Sí, sí, muy grandes, muy grandes. Para hacer manto. Para un niño, pues yo creo que causaba mucho miedo, ¿no? Era impresionante. Si para un obrero le causaba miedo o le causaba accidentes... Sí. Pues imagínate para un niño. Continúa Salvador. Armando. Armando, perdón, Reyes. Y fíjate que en este mismo proceso de los pueblos cercanos, como narro en el libro de los pueblos cercanos, por ejemplo, de San Miguel Canoa, que estaba cercano... Sí. La fábrica estaba enfrente del seminario Palafoxiano. Era la última construcción que había en la calle 16, oriente. Sí. O poniente. Y llegaban los campesinos a pedir trabajo. Sí. Iniciaban como barrenderos. Pero, por ejemplo, ahí el cuije del quenarro, pues era un muchacho que empezaba ahí de barrendero. Y lo más interesante, como lo describe Marx, es esa transición de campesinos a obreros. Sí, cambian. Cambia totalmente. Hay un sustento, hay un sustento teórico para interpretar los cambios que a veces no entendemos. Efectivamente. Es decir, cuando decimos los tiempos pasados fueron mejores, pues también estamos diciendo de que, bueno, antes se moría la gente, las mujeres de parto, hoy no se mueren de parto. Hoy no se mueren. Cuando decimos un sustento teórico, pues nos vamos con esos dichos o con esos, ¿cómo ha cambiado la vida? Pero tú lo dices bajo un sustento teórico. Porque además se sustenta en la teoría de Marx, pero además en las vivencias. Yo vi, por ejemplo, a este muchacho, el cuije, pues yo era muy pequeño, pues llegaba con sus calzoncillos de manta, su pantaloncillo de manta. En el libro hablo de oxidado, pero prácticamente era orinado, se veía sus guaraches, su camisa. Y poco a poco cambian. A los meses ya se había operado las máquinas. Sí. Ya se habían comprado sus zapatos. Claro, por supuesto. Ya tenía pantalones de popelina. Sí, de drill. De drill. De drill, los pantalones de drill. Sí, 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 sí. Entonces, esos cambios que detenidamente yo los recordé y bueno, pues yo leía a Marx en lo que es el Capital y otros. Sí, sí. Entonces quise aplicarlo ya en una etapa de mi... De tu vida. De mi vida. Y dije, bueno, tengo que describirlo, tengo que darle a la gente algo que realmente no ha vivido, ¿no? Sí. El día de ayer, por ejemplo, estuve platicando con un señor, dice, es que mi papá, yo los veía cuando estaba en la fábrica que hacían señas. Le digo, efectivamente, efectivamente, en las fábricas... Por el ruido, por el ruido. Por el ruido que no se puede... Y había expertos en señas, ¿no? O las banderolas, las banderitas, los palitos de colores. Si había un machucón, pues era de un color. Si había una falla mecánica, era de otro color. Exacto. Es decir, las banderas que decíamos en esos momentos obedecían a cada descompostura y se tenía que poner para que viniera el correitero y arreglara la máquina. Claro. Entonces, era la seña o el sonido agudo el único que traspasaba el ruido de la maquinaria. Continúa armando. Efectivamente, por ejemplo, para cuando llegabas a dar al desayuno, el portero le hablaba al obrero, ¿no? Sí. ¿Cómo le hacía? Te hablan. Le decía, ¿a quién? Tu vieja. ¿No? Tu vieja. Así eran las señales. Oye, Laura, ¿qué hora son? Pues cuarto, para las tres. Sí, cuarto para las tres. Era algo sensacional verlos. Eso se ha perdido. Se ha perdido. Mira, aquí está Pinzón. Lo recuerdo ahorita. Un saludo a Pinzón. A otro, también eran expertos. Hoy se lucen ante las personas y comentan a señas, a señas, a señas. No son sordomudos, sino el lenguaje de la fábrica textil. Sí, exactamente. Se desarrolló un lenguaje. Por eso te digo que conozco a estas dos personas que todavía usan ese lenguaje. Y bueno, pues se perdió totalmente al cerrar las fábricas. Las continúa, Armando. Bueno, entonces, esta es la parte que yo narro. La otra parte, brevemente, que narro es de mi abuelo, que ya tenía 103 años. ¿103 años? 103 años. Era el segundo matrimonio de mi abuela. Sí. Y él nos quería mucho a los nietos. Y nosotros lo veíamos como un gran abuelo. Me dice un día, yo vivía en Chonaca. Yo nací ahí, yo soy de ese barrio de Chonaca. Sí, sí. En donde hubo lo que es el estado de sitio en 1863, de los 60 días, de los franceses. Sí. Entonces, muchos de estas personas de Chonaca, del Alto, de los Remedios, son los que fortificaron las iglesias. Claro. Para defenderse. Para defenderse, sí, sí, sí. Y en este caso, por ejemplo, nuestra iglesia, la de Fátima, fue un fuerte. La de Chonaca, la de los Remedios también, incluso donde estuvo ahí en 62, Zaragoza. Zaragoza, sí, sí, sí. Este, el fuerte de Iturbide, mejor conocido como lo que antes era la cárcel, ¿no? Sí. Sí, sí. Que se encuentra ahí en la 13 Sur y lo que es la Reforma, ¿no? Claro. Oye, la Casa de la Cultura. Sí. Ese era un fuerte. Un día, vi a mi abuelo que estaba mirando hacia el fuerte de Guadalupe y le pregunto, ¿qué haces, abuelo? Y dice, te voy a platicar brevemente una historia. Y entonces ahí la narro de cómo su papá llegó ahí a ofrecerles comida a los soldados que estaban defendiendo el fuerte de Iturbide. Sí, la tercera generación. Sí. Y, este, y pues en ese momento, dice mi abuelo que se viene el ataque de los franceses. Y, este, los mexicanos responden, ¿no? Devorando carne francesa, pero a la vez también ellos idearon muy bien el ataque. Y, con cañones, pues destruyeron parte de lo que es el fuerte de Iturbide, que es ahí por donde empezaron. Sí. Y, a él le dijeron, ¿sabes qué? Vete. No, denme un rifle y yo quiero estar. No, 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 te vas. Entonces, él llegaba y ayudaba a los que estuvieron lastimados, heridos. Y da, narra efectivamente, como en algunos libros. Pero, hoy día lo comentan. Pero, además, te toca vivir en donde son barrios, son barrios históricos, ¿no? Históricos, sí. Por ejemplo, en este momento que tú dices el barrio de Xonaca, pues ahí está su fuente de los muñequitos. Ahí está la fuente de los muñequitos. Ahí está la casa de lo que fue la casa de Maximino Ávila Camacho, que era el Instituto Femenino. Femenino, correcto. Está en la 22 Oriente. Y que hoy lo adquirió el gobierno del estado. Sí, sí, sí. Y que ahí es en donde se celebra la película de Arráncame la Vida de Ángeles Mastretas. De Ángeles Mastretas, sí. Parte, ahí se... El Instituto Femenino. El Alto. El Alto. La película también de Arráncame la Vida se filma. Ahí eran los medios. Son sitios históricos de Puebla. Sí. Y, bueno, pues, te acuerdas que ahí en la 16 Norte había unos baños. Yo sigo a Puebla Antigua. Y aparecen los baños Tres Marías. Tres Marías, claro. Yo fui alguna vez a... Y ahí están los baños Tres Marías, ¿no? A bañarme todavía existen, sí. Todavía existen. Sí, sí. Qué interesante es platicar contigo, Armando Reyes y Toscano. ¿Cómo podemos adquirir tu libro? Mira, este... Están por imprimirse algunos ejemplares. Entonces, queremos ir a hablar con los encargados de lo que es profética. Ok, muy bien, muy bien. Aquí hay una librería. Y también aprovechar, ¿no? Sí. Y entregárselos. La verdad es que este libro les va a parecer interesante porque, bueno, ahorita nada más hemos platicado brevemente una parte... Sí, pero podemos seguir platicando. Claro. Cuando ya lo tengas, cuando ya lo vayas a circular, ya tendré la oportunidad de haberlo leído. Sí, claro. Este es para ti, por supuesto. Ah, muchas gracias, muchas gracias, Armando. Y para la próxima ocasión que tengamos oportunidad de hablar sobre esta parte del libro, tú ya puedas, este, podamos intercambiar más. Sí. Pues, si me lo quieres dedicar... Con todo gusto. Bien, amigos, pues, el despertar de la memoria sindical del economista Armando Reyes y Toscano. Cometí el lapsus porque dije Salvador Toscano. Salvador Toscano estuvo aquí. Sí, lo sé. En Atlixco. Sí. Entonces, por eso es un lapsus. Él es uno de los padres del cine mexicano. Sí, el de las cinematografías, el del cinematógrafo. Sí, sí, sí. Bien, pues, te agradezco que esta mañana hayas estado con nosotros. A ti, muchas gracias. Y, pues, te voy a pedir que me lo dediques. Cómo no, con todo gusto. Por favor, lo voy a guardar con mucho... Y más que lo voy a leer para que lo podamos compartir. Una foto, tómale, por favor. Y, este, porque cada libro que tengo, si conozco al autor, pues, aprovecho para una fotografía, la mando a imprimir y ahí la pongo. Perfecto, si quieres que esté... Sí. ¿Llegamos aquí? Sí. Aquí, y le agradezco mucho al economista Armando Reyes y Toscano que esta mañana haya estado con nosotros. Así, muchas gracias. Y, Armando, ya sabes que Hechos de Atlixco es una puerta abierta para ti. Muchas gracias. Y cuantas veces desees venir, nos contactamos ya directamente para que no haya ningún problema, ¿sale? Muchas gracias. Bien, amigos y amigas, pues, le estaba yo comentando que el día de ayer fue un día histórico para los atliskenses por dos razones. La primera es que una mujer va a dirigir los destinos de Atlixco. Va a ser la primera presidenta municipal de Atlixco, la doctora Ariadna Ayala Camarillo. La segunda es que damos un golpe de timón y de haber estado veinticinco, veintitrés años, solo hay un intermedio de Eliazar Pérez Sánchez, veintiséis años, bajo el dominio de los panistas. Ahora damos un golpe de timón y de la derecha Atlixco pasó a la izquierda, así. Y pasó de una forma arrolladora, de una forma rotunda. Ayer estuvo con nosotros el señor gobernador y pudimos ver sus entrelíneas del licenciado Luis Miguel Jerónimo Barbosa Huerta. Él dice que invitó a la doctora Ariadna Ayala Camarillo a que trabajara con la Cuarta Transformación porque era una mujer que no había sido reconocida y valorada donde estuvo anteriormente. Así lo dijo con esa claridad. Otra cosa que hay que destacar es que se refiere a Atlixco como uno de los municipios más hermosos y más bonitos de toda la República Mexicana si no es que el más bello municipio de toda la República Mexicana. Y hay que recordar que el gobernador Luis Miguel Jerónimo Barbosa Huerta es un conocedor de muchísimos municipios de la República Mexicana. Pero otra cosa muy importante que dice el gobernador es que en este momento no se va a permitir que nadie robe. El que robe se tiene que ir a la cárcel. Yo me conformaría que el que robe regresara lo que se robó de manera vergonzosa regresara lo que se robó. Pero bueno, el gobernador dice que se va a aplicar la ley para los que hayan robado. Y varios aspectos que hay que ir destacando. Ya está con nosotros el maestro Servando Galindo Ríos. El maestro Servando Galindo Ríos es, pues, hemos construido este programa de crítica constructiva desde marzo y bueno, ya llevamos algunos meses. Le agradecemos a usted. Le pido que comparta. Le pido que le diga a sus vecinos, a sus amigos, a sus familiares, que ya estamos al aire y que estamos tratando temas siempre bien interesantes. Bienvenido, maestro Servando Galindo Ríos. Muy buenos días, mi apreciable maestro Abacún Reyes Parra. Aquí, como todos los sábados, estamos en Crítica Constructiva. Un periodismo de búsqueda por la verdad. Sí. Investigativo. Saludando a todo el público inteligente que nos ve y nos escucha. Tanto en el Valle de Atlixco como el Valle de Izúcar de Matamoros. Más allá de todo el estado de Puebla, en la República Mexicana. Desde luego en la Unión Americana y algunos lugares de Europa. Así es que, muy buenos días, amigas y amigos. Estamos para servirles y desde luego estamos acá en el epicentro de todas las decisiones económicas, sociales, políticas, educativas, culturales, artísticas, deportivas. El epicentro, ¿verdad? Es el corazón del dos veces heroico municipio de Atlixco. Y precisamente dentro del mismo hilo conductor que estamos abordando desde hace aproximadamente, me parece que 15 días, el tema del municipalismo, el municipio libre que se regula y se rige por el artículo 115 constitucional y desde luego lo que dispone nuestra constitución del Estado Libre y Soberano de Puebla en el municipalismo y desde luego en la ley orgánica municipal, el bando de policía y buen gobierno y de todas las reglamentaciones que de ellos se derivan y desde luego de los acuerdos que se toman en el órgano máximo de gobierno que es el cabildo municipal. Así es. La asamblea de regidores, síndico y ahora presidenta de nuestro dos veces heroico municipio de Atlixco. Pues estamos acá para dilucidar, para analizar, para reflexionar los temas que son, que están en boga y que es la toma de protesta y la toma de posesión de los 217 municipios de nuestra entidad poblana y de los más de 1800 municipios que se renovaron el pasado domingo 6 de junio del 2021 y que desde luego pues la mayor parte de ellos fueron ganados por la cuarta transformación, por el movimiento de regeneración nacional, sobre todo las 100 ciudades más grandes, incluyendo a las capitales de las 32 entidades federativas, incluyendo la ciudad de México, pues eso significa y se traduce en que estamos obligados todos los que formamos parte del proceso y el proyecto de la cuarta transformación, del movimiento de regeneración nacional, de Juntos Hacemos Historia, de la coalición de Morena con el partido del trabajo y desde luego con toda la alianza con el pueblo sobre todo, con la sociedad civil, con los movimientos y organizaciones sociales, pues estamos precisamente acá para identificar, ubicar y localizar que el día de ayer fue un punto de quiebre, como ya lo hemos señalado, un golpe de timón, porque esto pues ya prácticamente estamos haciendo historia, ¿verdad? Así es, dice Jesús Alonso, Cañete, Cañete, yo creo que sí es Jesús Alonso, sí lo tengo aquí en el Face, le mandamos un saludo a nuestro buen amigo, dice, con respeto la presidenta y sus regidores, ¿cuándo han sido de izquierda? Bueno, vaya, si a eso nos vamos, pues es nuestro mismo presidente de la república, viene del partido revolucionario institucional, este Cañete parece que no se dedica a la política, el gobernador, pues viene del partido revolucionario institucional, mira, Jesús Alonso fue regidor en Puebla del ayuntamiento, fue diputado local, y dirigente estatal, y dirigente estatal, y sí me consta que él viene de la izquierda histórica, ¿no? Sí, entonces, de alguna manera, este, sabe bien el filo que lleva esta pregunta, la sacó la ley es válida, es válida, este es un programa plural, abierto, para que todos opinen, pues lleva un filote ahí, Jesús Alonso, le vamos a dar entrada, es válido, ¿verdad? Sí, sí, pues no estamos, no somos defensores de la cuarta transformación, en mi caso no soy defensor de la cuarta transformación, porque no milito, pero tú sí eres un defensor de la cuarta transformación. Sí, y del movimiento de regeneración nacional, y vengo de la izquierda histórica, desde el Partido Comunista, PSUM, PMS y PRD, ¿no? Y no reniego de mis orígenes, y también hay que redimensionar. ¿Cómo viste la emoción de estar ayer en las primeras filas? Te voy a describir lo que a mí me consta. Por favor, por favor. Y a todo nuestro público inteligente que nos ven y se escuche. Pues en primer lugar, sienta precedente. Sí. Porque, pues, emana de un bono democrático. Sí. Ganado en las urnas. Sí. Por todos los atlisquenses de este territorio municipal, que consta de 11 juntas auxiliares, de más de 86 colonias urbanas y suburbanas, de rancherías, de ex haciendas, de todos los espacios físicos donde hay asentamientos humanos, porque también hay que decirlo, hay más de 15 asentamientos humanos irregulares, que también van a ser parte de regularizarlos, como lo hicimos en su momento con la colonia Insurgentes, si has de acordar, que después de más de 10 años se logró el reconocimiento. Fíjate, fue la primera colonia que se regularizó, la que está en la Carolina, para que ubiquen los compañeros y compañeras. La colonia Insurgentes estaba, ¿te acuerdas que le decía a Pepe Navarrete la Piedrolina? Así es. Porque eran dos campos deportivos de fútbol, pero no estaban aventados ahí llenos de piedras. Olvidados, que incluso iba a ser la central de acopio, ¿te acuerdas? Sí, así es. Que estaba mal ubicada, porque para dónde iba a salir, solamente que tiraran todas las casas, ¿no? Sí, entonces, continúa, continúa, Cervantes. Pues mira, en primer lugar, sienta precedente. Sí, sienta precedente. Porque, repetimos, es un punto de quiebre y un golpe de timón. En segundo lugar, pues significa y se traduce que por primera vez llega una mujer a tomar las riendas, como ella misma lo dijo ayer en su toma de protesta y posesión legal e institucional, a tomar las riendas de lo que es uno de los municipios más grandes y fuertes de los 217 que conforman la entidad poblana. Claro. En tercer lugar, pues se ha comprometido a aplicar la política de austeridad republicana. Es decir, ha realizado una ardua tarea, una ardua actividad y trabajo de una reingeniería de la administración pública y gobierno municipal que precisamente achique todo ese dispendio que hubo durante, por lo menos, los últimos 25 años, ¿no? Sí. Más o menos seis trienios, ¿verdad? Seis trienios porque uno puede... Con un intermedio. De cuatro años, ocho meses, ¿verdad? Sí. Entonces, en cuarto lugar, pues sinceramente y con toda franqueza, sin ser aduladores, sin ser culto a la personalidad, ni mucho menos agachones, le mandamos un saludo a Román García Guzmán, ¿verdad? Porque dice que él no es incondicional, pero yo sí soy incondicional del movimiento de la cuarta transformación, del proceso y del proyecto de la cuarta transformación. Y yo sí soy incondicional de los principios del movimiento de la regeneración nacional. Claro, claro, claro. Y yo sí soy consecuente, coherente y congruente, porque hasta mi vida he arriesgado, ¿verdad? Sí. Y no lo digo para que suene como litúperio. Para adornarte. Sino porque lo hemos hecho y lo hemos demostrado en la vida cotidiana. Yo soy testigo de una época de tu vida cuando... Sí, yo soy testigo. Nos amenazaron, nos persiguieron, nos construyeron delitos, pero siempre hemos estado al lado de las causas nobles y justas del pueblo de Atlixco, del pueblo del pueblo y del pueblo de México, y somos también internacionalistas. Entonces, pues en ese marco, siguiendo la descripción y lo que a mí me pareció más relevante, en quinto lugar, pues el cabildo que ganó, ¿verdad? El bono democrático con el que llega, de más de 26 mil votos, es decir, casi casi tres a uno, pues es por la ansia, por así como diría Luis Donaldo Colosio, que también no es frase de él, ¿verdad? La ansia y la sed de justicia son pasajes bíblicos que están ahí presentes, pero que son muy ciertos, ¿verdad? Está equilibrado, está equilibrado el cabildo. Hay una ansiedad, hay una ansiedad de parte de la sociedad atlisquense, sobre todo de los que menos tenemos, ¿verdad? De los que siempre hemos sido de la cultura del esfuerzo y del sacrificio, de los que vivimos de nuestro sueldo nada más, pues estamos ansiosos y tenemos sed de justicia para que se haga una oxigenación, ¿verdad? Sí. Se haga una limpia de toda la corrupción, de la impunidad, de la inseguridad y de la violencia que se han enseñoreado en nuestro territorio municipal. Y eso, ¿por qué? Por decir que por dónde empezar y qué hacer. Sí. Por dónde empezar, pues ya se empezó porque la ciudadanía le está dando un voto democrático muy amplio, muy extenso y ella ayer se comprometió precisamente, ratificó lo que en el proceso político electoral de abril a junio, que fue la elección el domingo 6 de junio, a que no va a defraudar a todos los que han depositado la confianza en una mujer que, como dice, construyó su educación, su cultura, con el esfuerzo de sus padres, con el esfuerzo de su familia, de sus hermanos. Sí, viene de una familia del esfuerzo. Entonces, todo eso, pues ahora sí, como dirían también los pasajes bíblicos, ¿verdad? Si de Jesucristo hablaron, ¿verdad? Sí. Pues, ¿qué no van a hablar de los hermanos? Ella inicia el día de ayer su intervención diciendo, he esperado este momento toda mi vida y M aquí. Así es. Así, así, se plantó frente a todos y fue su salutación. Yo sé que, bueno, ella tiene más de 32 años de experiencia política y no la van a chamaquear. Nadie, es decir, ella va a asumir el mando, va a asumir el poder. Ya lo asumió. Sí. ¿Verdad? Ya lo asumió. Pues sí, me refiero a que va a asumir el mando. En los tres años. En plenitud, sí, a plenitud. Y no va a dejar ningún hueco. Lo va a demostrar. Dice que la transformación ha comenzado. Las mujeres decimos que sí podemos gobernar y por primera vez en la historia de Atlixco recibe este encargo recibe este encargo y lo hará con responsabilidad. Y fíjate que algo muy importante que dijo ayer, si es que ahí lo tienes sintetizado, que va a salvaguardar los derechos e intereses de las bebés, de las niñas, las jornadas de la adolescencia, que va a hacer uso de las tecnologías, de la información y la comunicación. Es decir, del internet, de todo esto que respuesta inmediata, ¿verdad? Respuesta inmediata. Y entonces, esa alerta naranja es precisamente para prevenir el robo de niños, la trata de personas, el maltrato a las mujeres, la violencia intrafamiliar. Es decir, va a enfocar una de sus políticas públicas más importantes que va a plasmar en el Plan Municipal de Desarrollo el asunto de las mujeres, que por cierto, pues según el Inegi, decía que eran 54, pero corrigió y dice que son 52, 51.2, casi 52. Es decir, de cada 10, 5.2 son mujeres. Son mujeres, sí, pero siguen ganando, siguen ganando. Y qué bueno, y qué bueno que toda la legislación... En todos los censos salen más mujeres que hombres. Y qué bueno que las legislaciones, tanto de orden estatal como federal, están muy de avanzada y están poniéndose a tono con los acuerdos o convenios internacionales que ha suscrito nuestro país, con los organismos internacionales y con las conferencias internacionales, sobre todo la de Beijing o Pekín de 1995, donde se catapultean los derechos de las mujeres para que sean infinitamente respetadas o infinitamente las respetemos, ¿verdad? Sí, mira... Y efectivamente, como dice nuestro lema, ni con el pétalo de una flor, ¿verdad? Sí, los atlisquenses jamás serán ignorados. No volverán a ser ignorados. Los atlisquenses, se refiere a todos y todas, no volveremos a ser ignorados. Pero además, hace un llamado a que la seguridad, la paz y la justicia social la construyamos entre todos. Todos los atlisquenses debemos participar en construir nuestra seguridad, nuestra paz y nuestra tranquilidad social, para que así todos recuperemos la confianza y desechemos los miedos, los miedos que en la noche nos asaltan cuando vemos un ruido o escuchamos a alguien, ya se metió alguien a mi casa. La patrulla naranja está encaminada a la protección de las mujeres. Necesitamos un desarrollo integral para todos los atlisquenses, disminuir las desigualdades. Así es. Eso lo dijo hasta el propio gobernador, los hacendados que sigan teniendo su riqueza, pero también hay que voltear a los que no tienen casa. Así es, la vivienda. Sí, la vivienda. Efectivamente, fíjate que el dato es de que todavía hay un déficit en todo el país de 7 millones de falta de vivienda. O sea, 7 millones de familias que no tienen vivienda, vaya, ni siquiera rentada, no tienen vivienda. Son los que viven en los asentamientos irregulares, a los márgenes de los ríos, de las barrancas, de los lugares más peligrosos, de las laderas, que desafortunadamente con las inclemencias de la naturaleza, de los fenómenos naturales, pues todo esto viene a tener un efecto negativo, sobre todo porque cobra vidas humanas, ¿verdad? Sí. Como en el caso allá de, si no más recuerdo, de Iztapalapa, ¿verdad? Sí. Entonces, y del Estado de México. Entonces, pues todos estos aspectos, estas líneas de guía para la acción de la Administración Pública y Gobierno Municipal, que ya el día de ayer, a partir de las 4 de la tarde, tomó protesta y posesión la doctora Ariadna Ayala Camarillo, y que conjuntamente con su cabildo, que él y ya también ya le tomó la protesta. Sí. Y fue testigo de honor, el primer magistrado del Estado Libre y Soberano de Puebla, el licenciado Luis Miguel Jerónimo Barbosa Huerta, pues nos demuestra y nos comprueba que ahora sí, estos tres años son, auguramos un boom, ¿verdad? Sí. De parte del licenciado Andrés Manuel López Obrador, de parte del licenciado Luis Miguel Jerónimo Barbosa a nivel estatal y de parte de la doctora Ariadna Ayala Camarillo para el caso de nuestro dos meses heroico municipio de Atlixco. Entonces, esperamos que los resultados se estén ya dando desde el día de ayer que se tomaron protesta y todo lo que dio a conocer se va a materializar en forma inmediata, porque ese es el compromiso, esa es la convicción y su capacidad, su experiencia, sus, pues todas las herramientas de las que ayer dijo que a mí me pareció muy destacado, el asunto de que va a darle bienestar a la población, porque esa es la diferencia entre los que han gobernado, verdad, el PRI, justicia social y nacionalismo revolucionario, el PAN, el bien común, pero Morena, aliado con el partido del trabajo, que hacemos juntos, hacemos historia, y el proceso y el proyecto de la cuarta transformación, estamos por un concepto más integrador, que es el bienestar social integral. Oye, hay otra cosa, ya todos tienen chamba, ya todos tienen trabajo, los regidores ya tienen sus comisiones, falta ver cómo se van a ir integrando esas comisiones, pero también ya hay tesorero, secretaria del ayuntamiento, la licenciada Verónica Arellano Ríos, secretaria general del ayuntamiento, el licenciado Juan Francisco García Martínez, tesorero municipal, el maestro Eloy Tellez Aguilar, contralor municipal, el comandante Antonio Hernández Pacheco, secretario de Seguridad y Vialidad. Pero ahora vamos con la presidenta municipal, es Ariadna Ayala Camarillo. El regidor de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública, Luis Fernando Jara, que fue el primer presidente estatal de Morena. De Morena, aquí está lo que dice Jesús, aquí ya le contestamos la primera pregunta, porque ya hizo otra, pero ahorita vamos. El regidor de Patrimonio Hacienda y Hacienda Pública, María de los Ángeles Gómez Andrade, de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Demeter, Corina Ariza Jiménez, de Industria y Comercio, Francisco Ayala Gutiérrez. De Salud y Asistencia, José Espinosa Ángel, es el panista, que no era panista y que después sí era panista, el que no estaba registrado en el padrón. José Espinosa Ángel, está aquí como regidor de Salud y Asistencia Pública. Marco Polo Rodríguez Flores, es regidor de Educación Pública, Actividades Deportivas y Sociales. La regidora de Grupos Vulnerables y Personas con Discapacidad, Lisbeth Falcón Lara. Regidor de Turismo, Arte y Pueblos Originarios, Valery Barch Aburto. Regidor de Bienestar, Juventud, Protección y Atención a la Niñez, Francisco Torres Montiel, al que todos conocemos como Paco Torres. Regidora de Igualdad de Género, Eliette Blasquez Bonilla. Regidor de Medio Ambiente y Ecología, Fernando Chávez Escudero. Y Protección Civil y Prevención de Riesgos, Erika Sago Valdés. Ya todos tienen trabajo, ya todos tienen. Falta ir conociendo a los demás funcionarios que se irán dando a conocer en la semana. Sí, fíjate que ayer lo dijo muy claro, ¿verdad? Que todo el equipo, empezando por los que son de representación, los que son elegidos por el voto popular, que es los integrantes del cabildo. Claro. En su conjunto, tanto los 10 que ganaron con la planilla encabezada por la doctora Ariadna Ayala Camarillo, más los 4 de representación proporcional, hacen un total de 14 integrantes del que ya está vigente, Cabildo Municipal, director de Ceróico, municipio de Atlixco. Entonces, eso significa que ya inmediatamente se está cumpliendo con la ley. Sí. Inmediatamente se está cumpliendo con la legalidad y con la institucionalidad y ya está en curso todo lo importante, que es el cuerpo edilicio, que es el cuerpo colegiado, que es el órgano máximo de gobierno y que esto ya da certidumbre, ya da confianza y garantía de que todos tienen que ponerse a trabajar desde antes que asumieran la protesta que fue el día de ayer, porque, pues ahora sí que se abarcaron cuatro meses con nueve días. Y eso, pues los ocuparon para, pues ahora sí, dejar muy claro cuál es el propósito estratégico de sus atribuciones, facultades y funciones y desde luego los perfiles que lo integraron, ¿verdad? Entonces, vamos a darles el beneficio de la duda, ¿verdad? Independientemente de que tengan o no tengan una identidad progresista o de izquierda, pues ellos al integrar la planilla de Juntos Hacemos Historia, de la coalición Movimiento de Regeneración Nacional con el Partido del Trabajo y del proceso y el proyecto de la Cuarta Transformación, pues están obligados, están, ahora sí que tienen que reivindicar los principios, ¿verdad? De la igualdad, la justicia, la democracia y las libertades y si no, como ayer lo dijo la propia presidenta, la doctora Ariadna Ayala Camarillo, que el pueblo se los demande, ¿verdad? Entonces, ahí va a ser y se le va a dar amplia difusión a las sesiones de Cabildo, que sean abiertos y públicos y una amplia difusión a través de las redes y las plataformas sociales y desde luego a través de los 37 medios o que nos desmientan si hay menos o más, pero yo más o menos... En el estudio que tienes hay 37 medios, grandes, chicos, medianos, ahí estamos, sí. También, pues están obligados a conducirse con la verdad, con la veracidad, con la investigación. El síndico municipal es Iván Cortés Ambrosio. Sí, ayer lo vi que condujo acertadamente la sesión. Sí, son jóvenes de 25 años. Sí, están preparados. Son jóvenes bien preparados. Tienen talento. Pero además se combina con Fernando O'Hara, que tiene 50 años. Así es. Y entonces... La doctora misma, con sus 32 años de experiencia, de conocimientos y de cargos públicos que ha ocupado, pues no se va a dejar, no se va a dejar. ¿Qué te pareció la noche del 14 para el 15? Pues fíjate que prácticamente, ¿verdad? Levantó, la gente estuvo esperando. Estuve presente, estuvimos presentes aquí en el primer segundo, ¿verdad? Había mucha expectativa, muchos querían entrar, pero pues por la pandemia y la emergencia sanitaria, pues yo creo que estuvieron... Se desborda la gente, se desborda. Fácil, estuvieron como 500 gentes en la parte de arriba y en la parte de abajo del Palacio Municipal. Y bueno, fuimos testigos, ahí lo transmitieron las propias redes y plataformas, de que, pues por un lado el Cabildo Saliente, pues se despidió, escuché todo su mensaje del anterior edil, y bueno, pues se le vio, pues como todos, cuando se despojan de la investidura, pues las añoranzas, ¿verdad? Las vivencias del ejercicio de la administración pública y el gobierno municipal, pues se vio un rictus de tristeza, ¿verdad? Dice que iba a dar una rueda de prensa futura para señalar que ya lo habían invitado a otras actividades. Qué bueno, qué bueno, ¿no? Pues mira, como seres humanos y como atlisquenses... ¿Qué le podemos desear? Tenemos que desearles lo mejor de lo mejor a todos. Sobre todo vida, ¿verdad? Salud, seguirnos cuidando y que haya trabajo, ¿verdad? El día lunes estuve platicando al aire con Graciela Cantorán Nájera, la maestra Graciela Cantorán. Que fue regidora, ¿no? Y me decía, y directora del DIF. También. Y me decía, Abacún, no todos somos corruptos, no todos hicimos las cosas mal. Sí. O sea, había que valorar bien quienes sí trabajaron y quienes no trabajaron. Quienes sí son corruptos y quienes no fueron corruptos. Entonces, no podemos tasar a todos con la misma... Con el mismo rasero. Con la misma vara, ¿no? Con la misma vara. Entonces, yo, a partir de ahí, sí me hizo ver estas cosas. Que dices, por ejemplo, una abogada, Emi, Emilia, estuvo en sindicatura. Ella estuvo en secretaría general. Ella estuvo dirigiendo el registro civil. Y es una mujer muy trabajadora, muy entregada. Y bueno, no sé su apellido, no lo recuerdo en este momento. Pero sí, allá en Plaza de Piedra... Muy profesional. Sí. En donde está lo de la tesorería... Sí. Hay un equipo que trabaja, Servando, todos los días del año, incluyendo en diciembre. Tienen poquitos días de periodo vacacional. Sí, mira, es de que... Hay gente que sí trabajó, que sí siempre han trabajado, ¿eh? Hay que decirle a nuestro inteligente público, tanto del Valle de Atlixco como el Valle de Izúcar, de todo el estado de Puebla, de México y más allá de nuestras fronteras, de la Unión Americana, a nuestros paisanos que nos ven y nos escuchan, de que los encargos de la administración pública y el gobierno municipal no son sencillos, ¿verdad? Sí. Una cosa es ver los toros desde las barreras y otra es estar toreando al toro o agarrar al toro por los cuernos. Entonces, en ese sentido, sí hay que dedicarle el 100%. Hay que emular a nuestro líder nacional, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de que trabaja más de 16 horas, ¿no? Sí. Y está puntual en las mañaneras, está puntual en las giras de fines de semana, enfrenta tanto las provocaciones, enfrenta a todos los apologistas, a todos los... Y lo hace de manera directa. Y lo hace directa y no anda con guaruras. Apenas la última de la semana de Catón, le dijo a Catón, oye, tú cuántos años llevas ahí y yo no te digo que te quites del periodismo, ¿no? Y de tus críticas, y de tus diatribas, y de tus denostaciones, y de tus epítetos. Con Catón. ¿Verdad? Pero también enfrenta a Lórez de Mola, enfrenta a Broso, enfrenta a López Dóriga, enfrenta a... A los intelectuales. A Ciro Gómez Leyva. A los intelectuales orgánicos del neoliberalismo económico. Los enfrenta directamente. Y los exhibe. Y los exhibe. Porque ellos también se exageran y quieren denostarlo. A mí me gustaría que también la doctora Ariadna Ayala Camarillo, también... Tenga una sección para decir, desenmascarar a los que lucran con la diatriba. No puede ser que sigan en la impunidad. A los que lucran con los epítetos y las descalificaciones, que es lo más grave. Escudándose en la libertad de expresión, ofenden, difaman, calumnian y se la pasan. Generan discriminación. Sí, discriminan. Violencia de género. Hay leyes. Derechos humanos. Hay una ley contra la discriminación. Y injurian, calumnian. Es decir, una cosa es la libertad de expresión. Y otra cosa es el abuso. Y somos partidarios de que no haya cortapisas para la libertad de expresión. Que se manifiesten y se expresen todas las voces. Mientras no tengan las pruebas. Pero cuando haya una acusación, no se puede abrir una carpeta de investigación, integrar la carpeta, consignarla al juez y sentenciarla. O sea, en una sola expresión te hacen todo eso. Y entonces, pues eso definitivamente no es válido, ¿verdad? Aquí quien acusa está obligado a aprobar todo lo que señale. Vamos a dar respuesta. Jesús Alonso, estimados amigos, se genera un precedente, coincido. Nuestra obligación ahora es pedir cuentas con la austeridad y la transparencia, rendición de cuentas. Sí, es correcto lo que dice nuestro buen amigo y camarada Jesús Alonso Cañete. Un saludo, mi apreciable. Isidro Fernando Rocha, ¿ahora por qué tanta publicidad y no antes que yo recuerde? No sé a qué publicidad se refiera. Pues a lo mejor aquí estamos hablando del municipalismo, ¿no? Pero yo me permito decirle con todo respeto, con toda atención, de que necesitamos despertar el interés por los asuntos públicos y políticos. Crear conciencia. Porque eso se le llama politización. Crear conciencia. La política civil se politiza más, no la politiquería, ¿verdad? No la grilla, sino se politiza. Quiere decir que todo esto que aquí estamos dilucidando, lo que estamos reflexionando, lo que estamos analizando, es con base a nuestros conocimientos, nuestra experiencia, nuestra capacidad, nuestro talento, nuestra imaginación. Tú en el ejercicio del periodismo y de que eres cronista del dos veces heroico y tu servidor, pues como licenciado en economía y como docente de 42 años. Con una maestría también. También que en educación. Y desde luego, pues estando aquí al, pues al escrutinio de lo que nos quieran decir, ¿verdad? Lidia Morales te manda un saludo al profesor Abacum y al maestro Servando Galindo Ríos. Siempre es nuestra asidua seguidora. Muchas gracias a Lidia Morales, le mandamos un saludo. Y estamos para servirte y para servirlos a todos los que nos ven y nos escuchan. Silvia Juárez también nos está viendo. Una maestra, un saludo fraternal. Entonces, pues vamos a estar interactuando con los que, porque luego hemos dejado esa parte. No, yo les he contestado, en forma personal a los que nos lanzan de atriba. También, Servando, este, ¿qué es lo que vamos a esperar? Ya no a esperar, ¿cómo vamos a actuar los atlisquenses a partir de ya? Pues mira. ¿Qué me toca hacer a mí como ciudadano? Ayer lo dijo tanto la doctora Ariadna Ayala Camarillo como el licenciado Luis Miguel Jerónimo Barbosa Huerta, gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla. Coincidieron en esa afirmación contundente, ¿verdad? De ese juicio de valor que se debe de tener cuando se ejerce la administración pública y el gobierno municipal. Claro. Y se refirieron a que hay que hacer justicia, a que hay que hacer que participe la sociedad. Sí. Y que hay que llevar los resultados, que estamos obligados a ello. Bueno, los que están ejerciendo la administración pública y el gobierno municipal están obligados a no defraudar la confianza que se depositó en las urnas y que tiene un voto democrático muy intenso y extenso y que entonces hay que cumplir. Esa es la palabra. Sí, iba. Hay que cumplir, hay que cumplirle al pueblo, hay que cumplirle a la sociedad civil y algo muy importante, hay que cumplirle a todos los sectores. Correcto. Al sector público, al sector privado, al sector social, es decir, a los empresarios, ¿verdad? Sí, los empresarios van a ser tomados en cuenta. Mini, pequeños, medianos y grandes empresarios que estuvieron presentes. Desbordó los 200, ¿verdad? Sí. Desbordó los 200, por eso se hizo al aire libre. Bueno, con la propia... Sí, carpa. Carpa, ¿verdad? Y yo calculo que hubo así, merodeando por el Zócalo, más de mil gentes. Sí, porque era la expectación, es la expectación. Todos tenemos una expectativa nueva, porque dejamos atrás el pasado, ya esto ya no existe, ahora vamos a ver qué futuro nos espera. Nos espera. Nos espera, exactamente. Y como tú bien lo dices, ya no es esperar. Ya no. Se tienen que dar resultados en el corto, que es el primer año, el largo, el mediano largo, que es el segundo año, y el largo, que es el tercer año. Pero en los primeros segundos, minutos, horas, días, semanas, y estos primeros 100 días, se tiene que demostrar y comprobar que el proceso y el proyecto de la cuarta transformación, de Juntos Hacemos Historia, de los protagonistas del cambio verdadero, de primero los pobres, pues no va a ser un proyecto y un proceso excluyente, muy por el control, incluyente, y que cada centavo se va a transparentar, como lo dijo ayer la presidenta, la Constitucional de nuestro dos veces de hoy, con el municipio de Atlético, la doctora Ariadna Ayala Camarillo, se va a transparentar, se va a estar informando de todo, ¿verdad? Es decir, la transparencia, la rendición de cuentas, todo lo que significa el hecho de que se demuestre y se compruebe cómo el presupuesto de egresos se aplica de manera correcta y, como ella misma lo dijo ayer, no va a consentir ningún acto de corrupción, no va a consentir ningún acto irregular, no va a consentir ninguna irregularidad y anomalía. Y algo muy importante que dijo, con la ley en la mano, va a actuar con firmeza, sin que esto signifique represión, ¿verdad? Sino muy por el contrario, dijo que respeta a los partidos políticos, respeta a los movimientos y a las organizaciones sociales, respeta a los liderazgos, respeta a los dirigentes, respeta a todos los que se reivindiquen como representantes de una parte de la sociedad y que va a haber solución, ¿verdad? Va a haber solución a todos y cada uno. Es decir, lo que dijo, que no va a ser ignorado nadie, ¿verdad? No va a ser excluido nadie. Dice Gabriel Zurita Cabrera, O sea, están empezando mal el ayuntamiento. Falta que sean sencillos, humildes y no prepotencia y arrogancia. No sé a qué se refiera. Bueno, no, pues... Porque todavía no hay actuación. Las opiniones... Sí. ...los puntos de vista... Orel, Orel, Jersis... Los comentarios y las críticas son bienvenidas. Orel, Jersis, buen día, estimados señores, periodista y político, con vasta experiencia. Saludos, nos mandan un saludo. No, pues nuestros grandes saludos para todos, ¿no? Aquí vamos a estar dilucidando y analizando y reflexionando... Sí, porque mira, no podemos decir que si son arrogantes, que si son soberbios, que si son prepotentes, porque autoritarios, porque todavía no los vemos actuar. No, y míralo. Realmente son los inicios y, bueno, tenemos que ir con calma. Tenemos que ir pacientes tolerantes, comprensivos, con la confianza de que sí va a haber verdaderos cambios. Ayer lo señaló la doctora muy claramente en su alocución, en su discurso, en su mensaje, y no lo dijo entre líneas, lo dijo con toda precisión y con toda puntualidad. Me comprometo a que voy a modernizar la tecnología de la información y la comunicación. Sí. ¿Para qué? Para que estén informados a diario, a diario esté informada toda la ávida sociedad civil, toda la ávida población, toda la ávida líderes, dirigentes, representantes de los movimientos, de las organizaciones, de los partidos. Es decir, nadie va a quedar sin respuesta, ¿no? Eso es lo que dijo ayer con toda puntualidad, con toda precisión, de que nadie va a quedar sin una respuesta. A ver. Si hay una crítica, muy bien, su crítica es fundada, pero aquí no hay arrogancia porque apenas... Claro. Y porque les está exigiendo a todos que le presenten sus antecedentes no penales, que les presenten su 3 de 3, ¿verdad? Sí. Es decir, y todo eso lo van a subir a la página del ayuntamiento. Que sea abierto, que sea claro. Se va a alimentar. Así es. Ahí sí se va a alimentar diariamente o permanentemente o continuamente, que casi casi no lo hacen, ¿verdad? Pero como ella ayer se comprometió, va a hacer uso... Bien. ...de la tecnología y de la información. Entonces ya no vamos a esperar. Mira, yo creo que... Si no van a ver resultados. Quiero decirle a toda la gente que ayer ella citó que son 178 años de que Atlixco fue nombrada ciudad por el general Nicolás Bravo el 14 de febrero de 1843, pero además el dato que le di al principio, en el año de 1951, en febrero de 1951, El derecho al voto de las mujeres. Fue nombrado el primer presidente municipal constitucional de Atlixco mediante el voto. Por primera vez se elige en 1951 un presidente municipal que fue el doctor Luis R. Hidalgo, originario de Tecamachalco y era dueño de la famosa farmacia Hidalgo en Atlixco. Y por cierto, señalan los que lo conocieron, a mí ya no me tocó tratarlo, pero sí me decía una familiar ya muy grande de edad, que un gran ser humano, un gran ser humano y muy vinculado al compromiso social y comunitario, propio de su naturaleza, si no mal recuerdo, ¿médico? Sí, sí médico general y su esposa era química. Química, Blanquita. Blanquita, sí. Muy buena persona, ya sí la conocí muy bien. Sí, sí, sí. Y bueno, uno de ellos fue Rubén López y ya lo fuimos compañeros en el jardín de niños. Era su hija Blanquita. Pero bueno, en 1951, a 1971 pasaron 70 años de presidentes municipales constitucionales para que una mujer fuera electa presidenta municipal de Atlixco. Y otra cosa que, fíjate mi abacón, discúlpame, hace rato que estabas hablando del 51, pensé que ibas a decir, pero ya me acordé que fue en 53 con Adolfo Ruiz Cortines, cuando las mujeres obtuvieron su derecho al voto y eso también lo dijo ayer ella. Sí, también en 1953 con Adolfo Ruiz Cortines. Sí, así es. Mira, Gabriel... Poco saben que Adolfo Ruiz Cortines fue el que custodió y salvaguardó los tesoros de la nación. Sí. Sí, con el varón de las Cuatro Ciénegas, que por cierto lo asesinaron en Tlaxcalantongo. Sí, Venustiano Carranza. Precisamente el municipio se llama Venustiano Carranza, lo traicionaron. Y ahí lo asesinaron. Lo asesinaron. Pero Adolfo Ruiz Cortines Veracruzano custodió todos los lingotes de oro, todo el archivo de la nación y todo lo que significaba la historia de México. Era una persona muy pormenorizada que llevaba... Mira, nos vuelve a decir Gabriel Zurita Cabrera, lo digo porque hay personal de Suapama que comenta que no saludaron al personal y los vieron como bichos raros. Tienes razón, hay que esperar. Y el tiempo de el veredicto. Buen día. Ah, pues es de que ves que ahí está candente el asunto, ¿no? Sí. El tema del Suapama, pues es un tema polémico y controvertido, ¿no? Sí, muy... Y que indudablemente, pues ya será un tema específico que analicemos, ¿no? Específico, lo tenemos que tratar el próximo sábado. No se pierda porque va a haber mucha noticia toda la semana, pero le vamos a dar la noticia fundamentada. La veracidad en la noticia es muy importante para no tergiversar, para no confundir a la ciudadanía. ¿Quieres agregar algo más? Sí, nos dirigimos a todas y a todos los que nos ven y nos escuchan en el Valle de Atlisco, en el Valle de Izúcar de Matamoros y desde luego en todo el estado de Puebla, en la República Mexicana y desde luego, más allá de nuestras fronteras, los amigos y amigas de la Unión Americana para señalarles que este espacio que nos brinda el maestro Abacún Reyes Parra, cronista y periodista de más de 34 años, pues lo vamos a aprovechar, si así me lo permites, mi apreciable maestro Abacún, para efecto de hablar de los tres niveles y órdenes de gobierno. El municipio, el estado y la federación y vamos aquí a traer lo que se está discutiendo ahorita como tema número uno y que le interesa a todas las mexicanas y mexicanos. Se está discutiendo profundamente la ley de ingresos federal y el presupuesto de ingresos federal que se entregó el paquete económico el 8 de septiembre en la Cámara de Diputados Federal y el 9 de septiembre en la Cámara de Senadores y va a ser lo propio el gobernador en el Congreso del Estado y tendrá que ser lo propio la presidenta que ayer tomó posesión, la doctora Ariana Ayala Camarillo. Qué bueno que se cambiaron estas fechas porque le va a tocar a ella diseñar todo, la ley de presupuesto municipal, la ley de ingresos municipales y el presupuesto de ingresos municipal. Ya empezó con buena suerte, estuvo buena suerte. Y eso va a permitir tener un diseño, una planeación, una programación, un cronograma que se esté articulando, esté bien sistematizado. Y ahora la palabra que se utiliza en los sistemas de calidad, esté bien sincronizado, la sincronización. Correcto. Entonces mi maestro Abacún, pues desde acá me comprometo, si así me lo permites, en tu programa para tratar este asunto en forma científica, con el método científico sustentado, bien respaldado y que quien quiera crítica destructiva o constructiva, bienvenida, la libertad de expresión debe de ser. Es un baluarte y desde luego quien quiera pedir el micrófono, también te pido que aquí también podamos entablar un debate. Quien quiera debatir, con mucho gusto. Bien amigos, pues esto ha sido todo por este día. Se despide de ustedes Abacún Reyes Parra, periodista y cronista de Atlixco. Bueno, estamos para servirles y desde luego un saludo fraternal para todas y todos que nos ven y nos escuchan y desde luego que tengamos, pues no fe, esperanza y caridad, sino tengamos la firme certeza y convicción de que vienen vientos favorables para nuestro dos veces heroico municipio de Atlixco, para nuestro querido Estado de Puebla y desde luego para nuestra patria que es la República Mexicana. Así es, el cambio verdadero ya llegó para todos los atliscenses. Y ahora sí, los tres niveles y órdenes de gobierno. Vámonos, vámonos por un nuevo amanecer en Atlixco. Lo mejor de lo mejor y hay que seguirnos cuidando. Gracias mi maestro Abacún. Que tenga usted un excelente día y lo esperamos el próximo sábado con las noticias más importantes en nuestro acontecer en Atlixco. Y un reconocimiento a todo tu equipo profesional. Gracias, gracias, gracias a Emanuel Muñoz por estar en el equipo técnico.